Hola amigos, hoy he venido a un conversatorio que se va a hablar de la literatura y el cine a la tienda de Crisol del Jockey Plaza, lo que pasa es que en este mes de abril, bueno en realidad todo este mes de abril se está celebrando el Día Internacional del Libro, entonces a raíz de esto en muchas librerías están como que haciendo conversatorios y este conversatorio fue el que más interesante me pareció, porque aparte que van a estar dos grandes actores que es Manuel Gol y Guillermo Castañeda, va a haber un cinéfilo y entonces la conversación se va a poner mucho más interesante porque ambos actores han hecho muchos montajes de libros en teatro, entonces tienen base para hablar y el otro cinéfilo pues también, entonces va a haber un escritor más invitado, que se me acaba de olvidar el nombre discúlpame, pero lo voy a poner acá abajo el nombre del escritor que en estos momentos se me ha olvidado estoy un poco tarde así que ahorita voy para allá, lo que pasa es que estoy un poco perdido como de costumbre yo no encuentro la librería, pero nada, esto, les repito, todo este mes de abril se han estado viendo muchas se han estado haciendo muchas, pero muchas iniciativas o muchas conversas con respecto a los libros y es interesante, bueno en el Perú lamentablemente no hay como que una cultura de leer y para colmo un congresista, que no prefiero mencionar su nombre, pero de la bancara Fujimorista dijo que leer causa Alzheimer, lo cual es una total tontería, una cosa totalmente tirada de los cabellos y peor aún, porque este congresista tiene como profesión, es doctor, o sea, de profesión es médico ya no sé qué tan doctor sea, pero bueno, aquí en el Perú todos son doctores bueno, en un ratito voy a dejar de bloguear para entrar a la conferencia va a estar bravaza y bueno, tengo que decirlo desde aquí, por si en algún momento ven este video Guillermo, o Manuel Gol, que soy su fan enteramente, así que vamos de la película busca el libro para tratar de dar una nueva lectura y prefieren la película yo creo que son dos géneros que se han ido alimentando con la historia porque definitivamente la literatura llevó al cine a contar las historias con imágenes pero también el cine le ha dado mucho a la literatura creo que cada una guarda un lenguaje distinto el cine es maravilloso para mostrarnos aventuras para materializar en imágenes fantasías nosotros todos ustedes tienen la imagen de un extraterrestre básicamente porque se las construyó el cine aunque ninguno de ustedes, aunque nunca se sabe, ha visto un extraterrestre pero a mí, digamos, en ese sentido la literatura me sigue pareciendo el género, el género insuperable bueno, ya estoy con Guille Castañeda, Guille realmente admiro un montón tu trabajo somos tocayos, porque yo también me llamo Guillermo mira que gusto tocayo tú dices un nombre que se llama Luis Castañeda, ¿no? eso no se debe saber, no de seguir corriendo a esa voz disculpa, disculpa, ahorita terminas la entrevista esto, felicitaciones por tu programa de televisión me consultas que empiezas otro mañana así es, el lunes arranca otro programa que va de lunes a viernes a partir de la medianoche gracias, eres un comedante, genial no, gracias, te me ha gustado toda la onda yo llegué contigo al standart, porque en el standart en realidad no se provee mucho en el pueblo, hay que ser sincero claro, claro pero contigo llegué al standart, de verdad es muy, muy interesante creo que sería, me encantaría poder conversar contigo mucho más tiempo sobre ese tema y con Carlitos Palma también buenísimo, claro, los dos somos socios ahí del Club de la Comedia del Club de la Comedia, sí, han sacado muchos buenos comediantes admiro a Max Santibáñez Max Santibáñez también es un capo que tiene un humor muy especial sí, ha salido una nueva generación de comediantes bien, bien paja Mateo Barrioleca y creo que tú eres uno de los gestores de toda esa movida empujando eso de hace tiempo, porque me parece un género que todavía no se conoce tanto aquí y que debemos empujar, porque ya la comedia tiene que variar un poco variar un poco, sí, porque lo he pasado en una entrevista con Spencer, tú decías de que ya muchas risas y salsas nos queda un poquito, sí sí, pues nada está bueno, está súper bueno y vemos de repente a otros argentinos y nos parecen unos genios pero no, pero igual, tú eres un género dándole eso y te prometo ir a verlo por Dios ah no, tienes que ir a verlo, de verdad te va a encantar y vas a ver el trabajo de tres años que hemos tenido con Manel y Franco para que salga de esta noche y voy a estar ahí, gracias buenísimo, gracias a ti y yo lo callo estoy aquí con Manel Gol Manel, realmente has vivido tu trabajo y en cuanto supe que iba a estar hoy en esta excursión me vine corriendo, sigo tu trabajo desde que estabas en lo del solar con, ¿cómo se llamaba tu personaje? Roque Roque, con el cabello súper largo, ¿era tu cabello? sí, claro era tu cabello súper largo y ahora, luego te vi en los cinéfilos totalmente cautivado por tu nación luego te vi como en el cine y la última película que tú vi, Ceviche y tiburón que es mi hermano, muy buena película gracias y ahora sé que vas a estar en, por Dios, con el gran guía y tal y ya que se va sí, que ya se va efectivamente, es una adaptación en Comedia de la Biblia junto con Franco Cabrera es una obra que nos ha tomado como cuatro años para armar es una obra que le hemos puesto mucho cariño, mucho empeño es nuestra tercera temporada ya porque las dos primeras fueron súper exitosas y nada, ya la vamos a poner creo que se paró, hace tres años se paró la entrega porque no llegaron algo con la productora ¿de qué? no sé, ya creo que te lo he hablado de vida algo así, escuché bien algo? no, quedó por Dios ¿quedó en stand-by? sí, quedó en stand-by se logró hacer se logró hacer y bueno, para beneplácito de muchos, ¿ah? sí, sí esto, qué bueno te iba a decir algo que no me animé a preguntarte en el panel porque estaba muy nervioso bueno, tu trabajo como actor es excelente te hemos visto en un montón de teatro ¿qué tan grande es el reto como actor para poder construir al personaje? o sea, es leer, tú lo contabas en tu exposición sí, depende, depende de cada obra de teatro yo participo mucho en creaciones colectivas entonces hay un proceso creativo, ¿no? este, yo tengo que crear de cero el personaje de ahí también con otro tipo de proceso cuando te llega el guión y tienes que construir en base a la historia que tienes que contar entonces cada proceso es distinto, cada proceso tiene su propia dificultad gracias hermano muchas gracias listo me encuentro con Julio Escalante el que dirigió toda esta conversa muy bien él es un cinéfilo me contabas que tienes un blog en la página web de RPP sí, sí, en la web de RPP escribo crítica de cine de las películas que se estrenan en la cartelera, ¿no? ya, ¿cuál ha sido la última crítica que has hecho? la de Avenida Larco, la película peruana ya, ¿qué tal? ¿le diste con palo? ¿te gustó? no, no me gustó mucho ¿no te gustó mucho? un poco difícil pues adaptar, ¿no? todo esa... porque fue un montaje teatral que luego le han hecho película o musical ¿qué es lo que no te gustó? no me gustó la forma en que se tomaba por ejemplo el tema del terrorismo de la violencia política que hubo en el Perú no me gustó tampoco el tema de... me parecía que como lo tocaban se banalizaba un poco el tema no me gustó las adaptaciones de las canciones a la película mucho, ¿no? sí, sí he escuchado algunas que, por ejemplo, de Leucemia que tuvieron que ver, le he puesto mucho más fuerte he escuchado eso, ¿no? claro que fue como que muy, muy bajita están... muchas de las canciones que son... muchas muy fuertes están como que muy tiradas al pop, ¿no? suena de manera distinta incluso las coreografías que acompañan las canciones, ¿no? son como que de otra canción, ¿no? no son, este... no se ajustan a lo que la canción dice entonces, me parecía que ahí había un descuido o sea, no te gustó para nada en pocas palabras no, o sea, me gustó... me gustó un poco, digamos hay unas escenas, ¿no? pero en general no, me pareció una... una película no muy buena ahora, en el Perú sí ser un cinéfilo, esto suena como... o sea, hay muchas personas que no entienden el término, ¿no? hay algunas personas como que tú le he dicho, ah, sí, soy cinéfilo o amante del cine, te han dicho, ¿de qué me hablas? claro ¿te ha pasado alguna vez eso? no, no, porque muchos de mis amigos son también gente... no son cine, sino gente que es fanática del cine, ¿no? ya yo he estudiado periodismo, soy periodista, estudiado comunicaciones y siempre he visto cine como algo muy natural, ¿no? ya, ¿te inculcaro? no, desde chico... me llevaban al cine, obviamente, como muchos niños pero... mi interés... o sea, me interesaba siempre ver... conocer más historias como me interesa igual leer libros, me interesa igual ver películas, ¿no? claro, pasa con el libro que... con el libro que tú esto... imaginas el momento, ¿no? y en la película ya te la ponen, ¿no? es por eso que muchas personas se quejan de que no le gustó la adaptación que han hecho porque no... pero es algo de percepción porque una persona pudo haber imaginado algo en el libro que otra persona de repente le imaginó diferente, ¿no? y es algo ahí como un poco de opinión, de percepción, como dije, ¿no? claro, claro, cada uno hace... se hace su libro en la cabeza, ¿no? sí, claro, así es dos películas... se hacen una... se hacen películas de un solo libro varias personas, todas van a ser distintas porque a pesar de que el texto sea único quienes lo ponen en pantalla, este... son personas que tienen diversas, pues, este... eh... formas de apoderarse del texto, ¿no? claro finalmente, esas son, por ejemplo, las películas que más me gustan son las que... las que están más... películas basadas en libros son las que no respetan, digamos, totalmente el libro sino que capturan una esencia, algo en particular y la llevan a cabo, ¿no? claro, sí, pero muy buena te vuelvo a felicitar por la... Llevaste muy bien la conversa porque, en realidad, los libros y el cine están ligados totalmente, ¿no? y hubo la pregunta que si a partir de una película se han hecho un libro eso del caso de Star Wars muy buena pregunta, en realidad gracias, hermano, y qué chévere que... que tu pasión, porque el... ser un cinéfalo debe ser algo interesante, algo pasionado algo que te gusta, pueda ser reconocido, hermano gracias bueno, ya terminó la exposición con... con estos grandes actores que saben mucho de libros y con este gran cinéfilo porque, básicamente, como bien dije esta va a ser una conversación de lo que tiene que ver con los libros en el cine, o el cine y los libros todos estos eventos se están haciendo a raíz de la... del Día Internacional del Libro pero, en realidad, se festeja todo este mes de abril ahorita en Crisol están haciendo 30% de descuento de todos los libros y las personas que ven esto y no lo ven dentro de la fecha pero que nada más es por hoy y mañana o sea, 22 y 23 ¿cómo se llama? igual pueden venir a buscar libros en cual fuese la librería porque siempre hay... hay como que... descuentos o siempre hay ofertas entonces, siempre hay que estar... viendo esto en realidad, creo que leer es algo fundamental así que, de esta manera, finalizo el blog espero que les haya gustado y hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté